Saluditos a todas las lindas personas que nos miran a través de las plataformas de YouTube y Facebook Muchas bendiciones, diviértanse junto con nosotros con Grupo FL Venga 100% salvadoreños ¿Quién es? ¡Cómo no! Traicionera Ay, ay, ay Dice Cuando se quiere como te quise Trato de cerrar la herida que me abriste He vuelto a amarte y a recordarte Pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera Donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy es traicionera aunque yo me muera çık doblamos He vuelto a amarte y a recordarte ¿Y pa' qué me traicionan? Saludando a la buena gente que nos mira ahí a través del Facebook, del YouTube, en esas plataformas digitales, saluditos y sigue la traicionera Cuando se quiere como te quise, trato de cerrar la herida que me abriste, he vuelto a amarte y a recordarte, pero ya no puedo ahora olvidarte Hoy excepción era aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Hoy excepción era aunque yo me muera, donde yo me encuentre rogaré por tu alma Muchas gracias, muchas gracias Yo toqué y llamé Y nadie me respondió Yo toqué y llamé Y nadie me respondió A lo lejos hay una voz que me decía A lo lejos hay una voz que me decía Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Ya no te a mí te gusta, tú no te gusta más Ya no te a mí te gusta más, tú no me a ti te gusta más Que me déjen la comida en la boquita y después que me la hekes que me me maba la nicha Que me dejen la comida y la boquita Y después que me la dejen que me mueva la quica Ay sí, ay no Miau, 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 miau Ay sí, ay no Miau, 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 miau Yo toqué y llamé y nadie me respondió Yo toqué y llamé y nadie me respondió A lo lejos hay una voz que me decía A lo lejos hay una voz que me decía Cuchupa, cuchu, cuchupa Chucuchupa, cuchu, cucha Cuchupa, cuchu, cuchupa Cuchu, cuchupa, cuchu, cucha Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Lo que a mí me gusta, tú no me lo das Es lo que a ti me gusta, papi, que te guste más Es lo que a ti te gusta, papi, que te gusta más Que me dejen la comida y la boquita Y después que me la dejen que me mueva la quica Es lo que a ti me gusta, me echen la comida y la boquita Y después que me la dejen que me mueva la quica Ay sí, ay no Miau, 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 miau Ay sí, ay no Miau, 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 miau Grupo de Fedele Y así lo bailan las chicas del Grupo FL ¡Chas! Gracias.